Hola amigos de Más que Leer, el día de hoy les traemos un cuento muy diferente para todos. Vamos a ver de qué se trata. Esto, esto no es un libro. ¿Cómo así que no es un libro? No, esto es una boca enorme que se los va a comer. ¿Esto? Esto no es un libro. ¿Esto? Esto es una computadora donde hacemos trabajos y tareas. ¿Esto? Esto no es un libro. Esto es una nevera donde vamos a comer. ¡Niom, niom, 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 niom! ¿Esto? Esto no es un libro. Este es el sofá donde me siento con mi familia a compartir. Porque esto, esto no es un libro. Esta es la caja de herramientas que utilizamos para arreglar nuestras cosas y nuestros juguetes. Porque esto, esto no es un libro. Esto es una mariposa que vuela por todos lados. ¿Esto? Esto no es un libro. Este es el armario donde guardamos nuestra ropa y nuestros zapatos. ¿Esto? Esto no es un libro. Esta es la ventana por donde miramos todos los paisajes que hay afuera. ¿Esto? Esto no es un libro. Esta es la cancha de fútbol donde jugamos con nuestros amigos. ¿Esto? Esto no es un libro. Esta es la cama donde dormimos todas las noches. A veces con nuestras mascotas. Y es que esto, esto no es un libro. Esto es una pista en donde jugamos con nuestros carritos. Ñon, Ñon. Y es que esto, esto no es un libro. Esta es una calculadora en donde hacemos cuentas. Esto, esto no es un libro. Estas son las manos con las que aplaudimos. Espero que les haya gustado este cuento. Y que se suscriban a nuestro canal. Que nos sigan. Y si les gustó, danos un like. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Thao! ¡Adiós!